¡Suscríbete al canal! 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 Pero, 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 pero Aún no hemos acabado el tour De Francia, podrían pasar cosas Se podrían desvelar a los enemigos finales De este episodio, en una sala La sala de las salas Básicamente quiero entrar aquí a ver si saco algo ¿Sabes? Endrausi Relax, gracias Ha sido una grata experiencia Me habéis ayudado muchísimo Pues nada, me voy de aquí Con las manos vacías, otro piso más A ver, llevo cosas muy buenas de daño Daño no falta, desde luego Pero, joder, tío Qué asco, yo quiero mi un millón por ciento May, un millón por ciento Miedo, ahora podría Entrar ahí, pero nope Nope, no tengo para hacer nada Yo estoy en modo pobretón Hostia, fuck Tengo miedo Voy a salir por aquí Necesito lo que viene siendo Dios, se ha ido a tomar Por culo el bicho Necesito lo que viene siendo curasado Curasado, curasado Por favor, por favor Necesito vida Voy a entrar en la sala esta A ver que nos encontramos Ah, que no puedo entrar, es verdad No tengo vida suficiente para entrar Hostia, que estoy muy en la mierda Uff, qué malo estoy pasando Amigo Ven aquí Una llave Una llave Que me pueden rozar y muero Que la lío Verá, la voy a liar allí Me van a dar Ah Socorro Le doy Le doy a la palanca Sí, por favor Gracias Y el campón Fractum Fractum me viene muy bien Hostia, vale Nada, pero no molesta mucho esto Uff Qué cerca ha estado ese Pero bueno, han soltado vida ahí Qué cerca ha estado ese El arma, chaval Hombre, el daño Lo llevo apañado ya Esto va Esto va bien tiempo, papá Oh, Dios No me jodas Sí, señor Sí, señor Sí, señor, amigos Es que este Este último ni lo voy a hacer Que le follen Acabo de pillar La vida O sea, la salvación divina Absoluta Uh, que le amo La salvación máxima Este bicho es que me da Tan igual Diempres Diempres no está mal Vamos a limpiar un poquito más Para ver si pido corazón No debería salirme sala Así que perfecto Así No pierdo esa cosa Hmm Hmm Seguro que he rentado un montón Meterme ahí y morir Hostia, no Hostia, no Tengo que salir de aquí Tengo que salir Gracias Qué feo Qué entrada más fea, tío Tengo unas lágrimas Bastante potentorras Hombre, gracias Y bomba también Se ha puesto esto Más interesante ahora Ah ¿Por qué puedo? ¿Por qué puedo? Que podría haberme tocado vuelo Bueno, lo dudo La verdad es que dudo Que consiga vuelo más adelante Eh ¿Me renta entrar ahí? No, pero yo creo que aquí Sí me renta intentarlo Aunque sea ¿Por qué no? Ah, mierda Bueno, da igual Bueno, igual, igual Tampoco da La verdad Que por una bomba Que había pillado La he tirado Como un subnormal Pero venga Oh, oh Pero no vamos a entrar a la tienda Esto es para la sala Del tesoro siguiente Eh Bueno Me parece bastante malito La verdad Pero venga Oh, fuck Oh, fuck Que quitas uno entero, amigo Quitas uno entero, amigo Eso Eso se Eso se dice antes A mí no me habían avisado de esto Que falta el respeto más grande Por favor Señor Es usted una mala persona Se ande de igual Si voy a empezar a pillar corazones azules Es un cachondeo esto ya Vale, ahora tenemos que intentar que no nos golpeen De rojo Uh Señor Señor Se fusta la mierda, amigo Me acuerdo los cofres trampas ellos Los pusieron y no duraron nada Porque era un cachondeo, tío Y los portales que estaban súper desbalanceados Al principio de Del juego Que salían Una burrada Yo sí que era asqueroso Los portales al principio de hacer el flu Como me gusta el compound fracture Pues sí, creo que te va un poquito de rango, ¿verdad? Aparte del tema de la... De eso, la fractura Creo que te va un pelín de rango ¿En serio? Oh, fuck Tiene lo de desviarlas Muere Muere, boludo Oh, force of steel Eso está muy bien Eso no tanto Pero da igual porque vuelvo andando Y aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada No tengo ninguna maldición Uh, curse of the line Entonces vamos a intentar meternos Aquí vaya que haya vida No sé por qué he hecho esto Pero vale Lo he hecho, he hecho esta No sé por qué No tengo ni puta idea Porque lo he hecho, lo prometo Ha sido totalmente sin querer Vale, creo que aquí no me deberían dar Muy bien Aquí no me deberían dar Señora, aquí no me deberían dar Te han dado ahí Un gordo Yupi Lo que me jode este pavo Es el salto rápido El resto es... Esto es fácil Uh, me golpeó Va a saltar rápido Va a saltar rápido Ahí está Uh, lo he pillado, lo he pillado No me ha saltado, amigo No me ha saltado Esto, bolso of steel Otra vez para adelante Necesitamos una llave Porque no sé por qué he entrado ahí, tío Es que me he rentado muy... Bueno, en verdad no, no ha estado mal Al final han sido dos corazones azules, ¿sabes? Pero yo qué sé De uno que he perdido medio Siendo golpeado vilmente como un cerdo Ah, vale, perfecto Si nos cogemos estas cosas Lo arreglamos todo Son buenas personas, ¿eh? Esto será... Spider-Bot Esto es una mierda ¿Para qué nos vamos a engañar? Esto es una bendita mierda Habiendo un damage up Que bueno, se va reduciendo un poco el daño que te dan al final, ¿no? Pero igualmente me parece que está bastante bien como un ítem Qué pesados los bichos estos, ellos Los deditos que salen del suelo, tío Son los frigodedos Los frigodedos Guau, madre mía ¿Dónde ha salido el corazón rojo? Ah, de lo que me ha soltado la sala, supongo Claro, porque la sala también sueltan cosas Qué curioso, ¿eh? Qué curioso, amigo Hostia Vamos a entrar aquí Pero vaya De gratis De moon Uh, uh, uh ¿Alguien ha dicho hash? ¿Qué no vamos a hacer a hash? Me lo han dicho, me lo han comentado Se dice y se comenta Por los bajo fondo Que nos vamos a hacer a hash Es un... Me he mirado una cosa Porque me estoy rayando tela Ahí diréis ¿Por qué me he mirado así? Porque me estoy viendo Palones raros Ya he vuelto, ¿vale? Al vídeo normal Y quería ver si es que me estaba consumiendo Demasiada memoria el OBS o algo Porque a veces pasa Entonces, como eso Como estoy todavía con el programa de grabación nuevo Me da miedo que pete todo De hecho, antes Justo cuando he encendido el PC Se me ha apagado Nada más abrí el OBS Y me ha asustado un montón He dicho adiós Porque claro Hostia Como se me rompa ahora Un... La fuente de alimentación o algo Es un coste que no puedo asumir, tío Y no sé si tengo la garantía todavía Creo que sí Que por ahí me voy a salvar Pero vaya Yo quiero salar del demonio Así que por favor no me des salar de ángel Pero bueno Ya sabemos cómo es este juego Muere Muere Uh, me dio No, 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 no Se me ha quedado pillado Se me ha quedado pillado Hostia, hostia ¿Has visto eso? Hostia, hostia Estas bajadas de frames de repente ¿Qué ha pasado? Hostia Tengo miedo Tengo miedo Estas cosas no deberían estar pasando Uh, 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 uh Estas cosas no deberían estar pasando el juego, eh Ha tenido una actualización recientemente O me lo estoy cargando yo en mi PC o algo Porque estoy pasándolo muy mal Carillo Esto no me lo pueden hacer a mí Si ahora ves a mí me lo pillo Oh, void ¿En serio? Dame, claro Coño Void Void es bien ¿Puedo consumir el spider bat? ¿Había alguna batería en algún lado del piso? Vamos a buscar, ¿no? Vale la pena intentarlo Estoy por cuevas dos Creo que me da tiempo a ir al borrar Si me lo curro un poco Vale la pena buscar una batería, eh Vale muchísimo la pena Y tengo la chaos card Que también me mola mucho Y el tema Como tengo la crucecita esta Pues me vais soltando Corazones poco a poco Ahora pillo una llave para entrar a la tienda Perfecto Para pillar También en la tienda Eh, una batería Y no sé si más Si con un poco de suerte tal vez Veremos a ver si puedo pillar otras cosas Espérate, un segundito Vamos a currárnoslo Total, solo tengo que ganar el run Eh, si le meto caña A esto Nah Me ha dado araña Era por si podía pillar algún Usable de la tienda también Pero no En plan que me diesen mucho dinero Pues nada Me llevo también Spider-Bat Si vamos acumulando Voids Perfecto Hombre, ya pillo daño Con el voids Ya pillo daño Y meto el efecto de revalentización A toda la sala Que no está mal del todo Pero me ha asustado muchísimo Muchísimo con el ghost este, tío Me ha asustado un montón Todo se me ha quedado pillado Es que ahora mismo le tengo un miedo A que me pete el PC Pero enorme Y no sé por qué Porque realmente no he tenido problema Lo voy a decir últimamente Pero realmente en general Esperemos que no pete la roca Para donde no debe Perfecto A peta para donde debe Lo que pasa es que yo me tengo que gastar aquí La pollada de bombas Pero creo que más o menos Es worth Vamos a ver también que sale de aquí Oh, perfecto Me ahorras el trabajo Y esto me lo voy a pillar Yo creo que vale bastante la pena De hecho, mira Lo vamos a usar aquí Señora Señora Venid aquí, venid aquí Venid, payasos Ya estamos Uy, uy, uy Uy, uy Toreando No, hombre Toreando Caca, eso, caca Todo muerto Uf, corazón azul Perfecto Y el otro creo que también me ha soltado algo No estoy seguro Pero es que me da igual ¿Qué hace? Con la lengua Ah, no Pues manda corazón azul de normal Creo Y ahora es cuando me ha dado El chub Me parece que sí, eh No peri no No peri no Vale, guay La tienda Aquí La tienda en casa Así puedo pillar otro sable Un segundito que me ocupe De este señor también No, hombre Daño no me falta La verdad mucho, ¿no? Pues mira, esto es Una mosca gratis Que al final Las tonterías estas Pues mira, sirven para Para limpiar un poquito de todo Ace of Clubs Eso es una mierda Comparado con las Cheos Es que es Ay, me pica un poco el brazo Es un poco nerf El tema de los ases Es un poquito nerf Para las cartas en general, eh Vale Una batería ahí perfecto Así puedo usar esto aquí Fácil, muy fácil Muy fácil, muy fácil Es este juego Fácil Coge la batería Me la J-Bot de regalo En verdad no debería cogérmela Debería aprovechar más el void Para robar ítems luego O sea, para absorber más mierda Pero bueno, venga No pasa nada No pasa nada Ups Upsi Coño, pesadilla Coño, quedaba Me cago en la puta Me han dado para el pelo En esta sala, eh Que he soltado Corazón rojo Eso no sirve para nada tampoco Vale, sin problema Sin problema Vamos tirando para adelante Taradito, alerí Espérate Yo lo que quiero comprobar Que sea verdad que no lo he comprobado antes Correcto Es que no sé Porque se me ha pillado El... Iba a comprobar a ver Si se me había parado la grabación Algo Porque claro Es que no sé ello Sigo paranoico perdido Me vais a disculpar, ¿vale? Va a ser en este vídeo Que me toca estar un poquito paranoico Pero bueno Por lo menos el rank Estamos viendo Bastante interesante Bastante disfrutable Por cierto, también Hostia A mí me ha pasado una cosa Me cago Es que me cago en todo Lo que se me da, tío Me ha llegado publicidad De fibra óptica a casa Que eso nunca me había pasado Y yo digo Hostia, no me digas que va de fibra óptica Mira, para tres meses Que me cae en el piso Voy a contratarla Da igual Son tres meses Y luego Mi compañero decía Que él se llevaba la fibra óptica Bueno, si eso nos dábamos de baja Y pagábamos Lo que había que pagar Que era la multilla esa Que bueno Si son tres meses Mira Y resulta Que hemos llamado Y dicen No, no No hay fibra Y digo Entonces ¿Por qué me dejáis publicidad? Hijos de Y nada Y eso Me dejan publicidad De algo que De un servicio No pueden ofrecerme No sé hasta qué punto es legal Eso, la verdad Porque creo que es publicidad fraudulenta ¿No? Porque dice Dice que ya tengo la fibra óptica Y probablemente sea lo mismo de siempre Que el vecino Tenemos un par de vecinos Por los dos lados de la calle Que no quieren Que les pasen cables por la fachada Y probablemente Les habrán dicho Que pongan publicidad en toda la calle Porque dicen que hay por toda la calle Pero no hay por toda la calle Esto es mentira Es una falsa ¿Vale? Del gobierno Para engañarnos a todos Malas personas Pero me da muchísimo Joder Me da muchísimo coraje Tío Porque si no hay fibra No hay fibra No me engañéis más Yo quería fibra Tío Quiero fibra Porque quiero hacer directo Quiero hacer cosas Me siento muy cómodo Haciendo directo Me gusta muchísimo Pero no puedo Y yo que Que más pesada la vista esta Y yo Venga Yo la vuelta Y yo la vuelta Y yo sí Venga Más vueltas Y hasta luego Bueno pues rango Es que no me vale Ni la pena entrar a la tienda Ni seguir explorando Además Voy con un poquito de prisa Quiero entrar al borrach Y quiero hacérmelo Y a has también Yo voy a por todas Vamos a sumarnos aquí A ver que hay Toc toc ¿Quién es? Soy yo Uh gracias Oh Esos son dos ítems Que voy a llevar gratis luego De hecho uno Pero bueno Esto mola A su manera O sea Solo me voy a llevar Libro de los siete pecados Luego gratis creo Pero ya es algo ¿Sabes? Eso sí sale La sala Que no sé si saldrá De hecho Si no sale mejor Porque tampoco era la gran cosa Prefiero que me salga En el siguiente piso Una sala Na na ¿Dónde pusieron Que se recargase Lo usable En la En los borrach ¿En el afterbirth O en el afterbirth plus? Porque ahí hemos Ahora mismo no me acuerdo Mira ahora sí me vendría mejor Que me saliese el asal El demonio Ahora no me importaría No tengo que sacrificar Tanta vida Para poder ¿Sabes? Es que no me acuerdo Si fue afterbirth O afterbirth plus De verdad El que el asal El borrach Recargase Los usables Creo que el afterbirth Si ¿En serio? ¿Qué coño le pasa La bolsa de sangre ahora Tío No me toca las narices Morite Ahí, ahí Dame Dame todo Dámelo todo Papá Tengo todo Papi Cuidado Uy, uy, uy Que me la lían Slacks Relax Falta ese El de los huesos Yo también tiro huesos Tonto Que tenemos por aquí Un corazón negro Vale Oh, la colita de demonio Esto me gusta mucho Porque quita los corazones Creo que había Un 50% De que los corazones rojos Fuesen negros O algo así No lo sé Pero me va a venir bien Es más vida Al fin y al cabo Ahí me viene bien Porque lo que tenía antes No me gustaba tampoco mucho ¿Qué es lo que estaba absorbiendo? ¿Había un bicho en medio Absorbiendo o algo? Eso me ha parecido ver, ¿no? Hmm Coño Voy necesitando llaves Así como datos Urgente Hostia, ahí voy necesitando tiempo Voy con prisa, amigos ¿Veis? Ya decía yo que Ha funcionado Hostia, no me jodas Tú no Me da igual Que me quiten monedas Ya a esta altura, tío Solo quiero que te mueras Y ya está Vámonos de aquí ¿Veis? Me están soltando Ahora bastantes corazones negros ¿Está aquí ya el jefe? Pues creo que voy a tirar Para el jefe directamente Hay un poco como de prisa, ¿sabes? Me arrasca el brazo Así, con el tiempo parado Porque me pica los brazos, tío No sé por qué me pica los brazos Supongo que soy un sucio seguro No quiero usar No quiero tirar el usable Porque es que me va a hacer falta luego ¿Sabes? Pero también me ha tocado Una madre horrible, tío Me ha tocado una bastante jodida No sé si me va a dar tiempo Me cago en Dios A lo mejor ir a tapar lo mejor ¿Sabes? Pero cae ¡Yee! Señora Tío, no me jodas O sea, en serio Es que ni baja Es que ni baja, tío Por lo menos si bajase rápido No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo A borrarse por esta mierda ¿De verdad? O sea, ¿me lo estás contando de verdad? ¿O es broma? O sea, ¿va? ¿En serio? No, 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 no 10 segundos Me ha vuelto, va Me da igual Me da igual ya A ello, dame, dame Pero muere ¡Baja! 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 Justo Justo no se ha abierto Es que me cago en todo Lo que se me ve ahí Juego de mierda Voy a coger esto Voy a usarlo aquí ¿Veis? Por estas cosas Está muy roto el libro Porque al final Acabas pillando Un montón de mierda Y... Y lo repites Una y otra vez En fin Y yo, en fin Yo, ¿en serio? No he llegado Es que ha llegado a 20 Ha llegado a 20 el temporizado Me la he cargado jugando Ha llegado a 20, tío Bueno, por lo menos Hash sí que va a caer rápido Pero vaya coraje, tío Ábrete, sésamo Se abre ya Ahí está Te he visto, gachón ¡Oh! 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 Madre que los trajo a todos Y yo Un segundito Herzap Hostia, que grande Hangedman Seguimos con H.I.O.S. ¡Oscar! ¡Uh! ¡Qué bien, qué bien! He pillado muchas cositas, eh Turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu ¡Oh! ¡No, tío! ¡No es! ¡Oh! ¡No es! Pildorina Pildorina por allí Pildorina por allá Pildorina por allí Ti-ti-ti-ti Más bomba y más llaves Guay, guay, guay Si me tocan más llavecitas Mejor Lo agradezco bastante El tema de la llave Está topillado, no puede salir Mira, 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 venid para acá Porque yo quiero La fuerza ahí para donde yo quiero Llave, tengo que guardarme unas cuantas Porque Hash, lo que renta en parte de Hash Es el tema llave Y yo es que me he saltado la sala del tesoro Por ir al borras, tío Y al final, para que me dejen Es que esas cosas Me hubiese salido una mamá normal Y no hubiese tenido tantos problemas, ¿eh? De full Hombre, de full no De full no, gracias Un segundito, que me ocupe de estos señores también ¡Sí, hombre! ¡Oh! Ha venido genial el daño ese Porque ha hecho que no spawnen Los otros Hostia, pues ha venido muy bien, muy bien Gracias Gracias, señor Gracias, gracias Fue usted muy amable Fue sido graciosísimo Ahí la madre me parió No, tío Esto da más sida que el modo restringido de YouTube Bloqueando canales Porque da la gana Hostia, me hace un montón de gracia Cuando digo algo en un vídeo Y os lo tomáis como una indirecta A lo que sea En plan, ¡buah! Una indirecta a no sé qué canal En tal minuto yo Pues la verdad es que no Pero vosotros lo tomáis como indirecta Pues porque os gusta el salseíto Salseante Y... Todo para vosotros Es una indirecta a otra persona No tiene por qué, realmente De hecho, últimamente No os toro indirecta a nadie Porque paso ya de esas mierdas Y solo hablo de la gente Que me cae bien Esto es una roca super... Una roca marca de esta guapa Dios, ¿por qué soy tan bueno en este juego? La primera roca marcada Que detecto en el útero En mi vida Es que para mí es imposible Os lo juro Hay gente que puede Pero yo os prometo Que no puedo detectar La roca marca del útero Me resulta... O sea, es una labor imposible Para mi persona Creo que voy a hacerme una sala más Para que me den vida Y además en esta sala Es bastante sencillo ¡Uy! Que la liamos ¡Uy! Que la liamos, amigos No le he dado todavía ni uno Ahora sí Ah, pues no U-Worth Bueno, en fin Vamos a ver si no nos da mucho por culo este hombre No quiero... No quiero liarla Así que mejor me estoy quieto Vale, vale Bien, 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 bien ¿Cuántos años tengo? 14 Está muy, muy, muy De puta madre esto Vamos a intentar que no nos den mucho Que igualmente ya digo Hash no debería ser ningún problema Y me voy a poder curar un poquito Antes de... De entrar probablemente Con el tema de la tienda y tal Tengo un montón de llaves La verdad es que no me esperaba Que fuese llegar con tantas llaves Pero me han empezado a salir cofres normales Muchas veces la colega Pisotea cofres dorados Y me han empezado a salir cofres normales Y eso me ha dado bastante... En la vida y el corazón No, 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 no Me golpeaste Pero ya no más Uy, sale el demonio ¡Ah, es verdad! Se acababa aquí ¡Ah! Y yo no Que yo quería ir a por Hash, tío No me hagas esto No me hagas esto ¡Ah! Yo quería ir a por Hash No, tío Es verdad Hostia, mi gozo en un pozo Bueno, vamos a usar la carta del caos Aunque sea Que me hace ilusión, ¿sabes? La carta del caos Hay que usarla contra algo Algo tiene que pagar la furia De la carta del caos Vosotros no podéis pagar la furia De la carta del caos O sí En verdad creo que sí Deberían haberla apagado ellos Pero no, no La apagará algo más poderoso Y más fuerte ¡Tú vas a apagar la furia! Y la apagó Trate que ahora no debo morir Ahora no debo morir Me acabo de dar cuenta Que no debo morir Por favor, no te mueras Subnormal Gracias Es que si moría ahora Vamos a ir con cuidado De no pincharnos con nada Si moría ahora Perdía el desafío ¿Vale? No contaba cómo ganado Porque no he cogido el trofeo Y todo esto habría sido para nada Y habría sido un poco canteo La verdad En fin La furia de la carta del caos Se ha llevado alguien Así que Vamos a ver dónde Rango 2627 Vaya mierda De tiempo bastante bien Así que alguien La gente que se suele poner A hacer min max En esta mierda Renta más Al final El min max Pero a mí me gusta Ganar en tiempo La verdad Que si no No me parece una carrera Si todo el mundo Tiene el mismo tiempo Para Vamos a mirar de amigos Estamos a 21 de marzo En mis amigos Pues tampoco ha quedado tan mal Realmente Muchos de vosotros Seguís suicidando Supongo que para sacaros El logro De revenant No será el revenant Que creemos ¿No? El revenant Bueno pues Esto ha sido todo Esto ha sido el video Si os ha gustado ya sabéis Dejadme un like ahí De grande Y por mi parte Nos vemos ya en el siguiente video Un saludo Una despedida Un abrazo muy fuerte para todos Y 2pixel Cierro